Y aquí seguimos con el cantante, compositor, Quique Ruiz. Bienvenido, Quique Ruiz. Encantado de estar aquí contigo en el programa. Y bueno, tú vienes aquí porque estás de enhorabuena, ¿no? Vas a presentar un disco, cuéntanos. Bueno, es mi segundo disco en solitario y bueno, estamos ahora, terminamos de grabarlo, empezamos la promoción y ahora ya estamos con vistas al viernes 6 de marzo, que es la presentación oficial en Madrid del disco, pues voy a estar acompañado de una gran banda y bueno, con invitados, sorpresa, amigos. Ah, bueno, pues cuéntalo bien, exactamente, o sea que la presentación es el día 6, a ver que lo oiga bien. Es el viernes 6 de marzo en la sala Cats en Madrid y nada, ahí estaré interpretando canciones de este disco, de mi primer disco en solitario y alguna canción de mi anterior etapa como cantante de No se lo digas a mamá. Ah, exacto. Bueno, ahora me contarás. Y el disco se llama Arriesgar con imposibles, que eso dice mucho, ¿eh? Bueno, la verdad es que el título del disco está cogido de una de las frases de una canción, del disco. Y la canción en el disco dice que el amor no es probar con posibilidades, sino arriesgar con imposibles. Y he cogido esa frase, ese trocito de esa frase para titular al disco porque, bueno, creo que a lo mejor el camino más fácil, el camino más difícil a lo mejor no es el que más cómodo es para uno, ¿no? Para sacar un disco y un proyecto nuevo, ¿no? Pero sí creo que a lo mejor es el que más satisfacciones te puede llegar a traer. Y yo creo que es un poco esa idea, ¿no? De cómo vivir, ¿no? No sé, creo que el título identifica muy bien a lo que hay dentro de esas canciones y a esas historias que te cuento. Muy bien, pero tú desde los 10 años, tú tenías muy claro que ibas a ser cantante, ya tocas el piano. Sí, estudio música. Cuéntanos. Estudio música, vamos, ya desde pequeñito me ha gustado mucho la música y me ha interesado mucho por ciertos instrumentos que yo creí necesitar, ¿no? Para poder transmitir cosas, ¿no? Lo que quería contar, historias y ya desde muy pequeño me ha gustado mucho la música, ¿no? Pero también un poco el entorno en el que he vivido, pues se escuchaba muy buena música y, bueno, así hasta el día de hoy, escuchando música y cogiendo muchas cosas, intentando cogerlo mejor. Muy bien, formaste parte del Grupo Bombay, cuéntanos. Bueno, la verdad es que eso fue algo... Cuando eras muy jovencito, ¿no? A los 16 años. No, no, no. ¿El 17? No, 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 tenía 10 años. ¿10 años? 10 años, ¿no? Sí, hacía anuncios en televisión y, bueno, pero vamos, mi carrera profesional es a partir de los 23 años, cuando salió el primer disco de No sé de Dios a la mamá, con el que sacamos cuatro discos a lo largo de cinco años, desde 2005 a 2010. Y ese es un poco mi comienzo. Sí, pero tu primera maqueta fue a los 16 años. Sí, mi primera maqueta ya... Mi primera maqueta y tocando por Garitos de Madrid. Sí. Sí, la verdad es que fue por ahí, más o menos. Bueno, tú, de artista referente, pues has escuchado un poquito que tiene Sombras G, M, Cano, Ismael Serrano. ¿Serían eso un poquito tus referentes? Sí, bueno, de música española, sí. Escucho mucha música de fuera, escucho muchos estilos diferentes, escucho, bueno, vamos, de pequeño recuerdo a mi padre escuchar a Lucho Gatica en los boleros. A mi madre, mi madre es más de Beatles, de Elvis, y bueno, yo creo que tengo muchos referentes y sobre todo tengo muchas canciones, ¿no? Que son lo que me han hecho yo ponerme manos a la obra con un folio y un boli a escribir lo que escribo y lo que canto. No se lo digas a mamá, tuvisteis mucho éxito, y aparte tres discos y un recopilatorio. ¿En qué momento tú decides ponerte en solitario, Kike? Bueno, la verdad es que llega un momento en el que necesitas otra vez esa frescura de todo comienzo. Y yo creo que había llegado, pues se estaba dando la situación de que ya no disfrutábamos tanto a la hora de subirnos a un escenario o de ponernos a empezar de cero, ¿no? Cada disco es empezar de cero y yo creo que estábamos en un momento psicológicamente que necesitábamos un cambio. Y bueno, decidimos parar, ¿no? No ha sido un punto final, pero sí un punto aparte, ¿no? Pero es que ofrecisteis un concierto en el Palacio de Deportes que es que hubo más de 15.000 millones de personas. ¿Cómo fue eso? Hemos actuado, hemos tocado en muchos sitios. 300 conciertos por toda España. Hemos hecho muchos conciertos y hemos hecho giras muy bonitas, giras muy grandes y muy largas y muy cansadas, pero muy divertidas con las que hemos aprendido muchísimo, ¿no? Y yo creo que es de eso de lo que ahora mismo, pues, podemos seguir trabajando y seguir sabiendo que hay que aprender cada día algo, ¿no? Y la base de un músico es escuchar música. O sea, que lo nuestro es escuchar música de aquí de España, escuchar de fuera y tocar, tocar mucho, que nos encanta. Bueno, pues, entonces, ¿cómo definirías tu estilo? Pues mi estilo está muy claro, yo hago pop, yo hago pop, pero sí me gusta trabajar las letras y me gusta trabajar los arreglos musicales. Además, este disco me he ocupado yo de la producción musical y, bueno, es un disco de pop donde puedes encontrar country. Así, así rapidito que estamos en directo y se nos acaba el tiempo. Sí, pues country, baladas. Genial. Hay que escucharlo, hay que escuchar el disco de Kike Roed. Y venir a la presentación, que ya lo has dicho. Pues venga, este es tu momento, ¿vale? Tienes ahí tu cámara y di dónde te pueden buscar, redes sociales, el concierto así rapidito. Pues en Twitter, Kike Ruiz, guión bajo Music, en Facebook, en mi página web, KikeRuiz.com y encontrarme, donde mejor me pueden encontrar es en un concierto. En un concierto, ya sabéis que tenéis que ir a ver a Kike Ruiz en un concierto, por supuesto. Y muchas gracias por estar en el programa, te deseamos mucha suerte, que vengas aquí con nuevos proyectos. Muchas gracias. Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Ya sabéis que estamos los miércoles a las 10 de la noche. Y que tengáis una feliz semana. Sabes que es por ti, y que es solo por ti, bajo estrellas del cielo para ver bien tus ojos. Y no me hagas decirlo una vez y otra, más tengo la boca seca. Tendrás que volverme a besar como antes y como siempre, si tú quieres hacerlo. Y yo quiero soñar despierto. Y no me hagas decirlo una vez y otra, más tengo la boca seca. Tendrás que volverme a besar como antes y como siempre, si tú quieres hacerlo. Y solo yo quiero soñar despierto. Sabes que es por ti, y que es solo por ti, se une nuestro universo que no sé pintar más Y sabes que un corazón, como un reloj al que le diste tiempo. Y sabes que es por ti, y que es solo por ti, sonrío vivo. Y si vives que el amor, no es probar con posibilidades, sino arriesgar con imposibles. Y sabes que es por ti, y que te amé. Y no me hagas decirlo una vez y otra, más tengo la boca seca. Tendrás que volverme a besar como antes y como siempre, si tú quieres hacerlo. Y yo quiero soñar despierto. Y no me hagas decirlo una vez y otra, más tengo la boca seca. Tendrás que volverme a besar como antes y como siempre, si tú quieres hacerlo. Yo quiero soñar despierto. Y no me hagas decirlo una vez y otra, más tengo la boca seca. Tendrás que volverme a besar como antes y como siempre, si tú quieres hacerlo. Yo quiero soñar despierto. Y no me hagas decirlo una vez y otra, más tengo la boca seca. Tendrás que volverme a besar como antes y como siempre si tú quieres hacerlo yo Quiero soñar despierto Quiero soñar despierto Quiero soñar despierto Quiero soñar despierto